Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro día de héroes. En esta ocasión nos han vuelto a poner el héroe, pero nos lo han puesto repetible dos veces. Ya sabéis que es héroe máximo 87 de media, que lo mejor que nos puede tocar es Ramírez, así que vamos a ver qué tal. Primer héroe de la noche tarde, tenemos a King, ¿no? Bueno, a ver, no está mal, no está nada mal este primero para empezar, porque es un central de 80 de ritmo, de 89 de defensa y 80 de físico, que para empezar no está nada mal. Yo ya os digo, te firmo que me toque un King de estos en uno de los dos, vale 200.000 monedas y hacer el SBC está en torno a 70.000, así que este primero ni tan mal. Venga, segundo icono de la tarde, otro inglés, delantero, buf, esto va a ser Peter Crouch. Este va a ser Peter Crouch, hemos pasado de un extremo a otro, porque justamente Crouch, esto es de lo peorcito. Esto es lo que me va a tocar a mí, porque este año mi cuenta es así. De hecho, creo que en mis héroes, en las dos cuentas me tocó como un pastor, y dentro de lo malo, no me puedo ni quejar, pero claro, si te toca Crouch, F. Venga, tercer héroe de la noche, a ver qué vemos aquí. Bueno, este no está mal, ¿eh? Este no está nada mal. Robby King. Este sí que te lo firmo, ¿no ves? Este te lo firmo, pero vamos, con los ojos cerrados. Supongo que será el más caro que hemos sacado de los tres, porque creo que este Robby King costará 300.000 monedas. 320.000 monedas, más o menos. Oye, este está muy bien, ¿eh? Este Robby King, te lo firmo, pero... Pero 100%, además, 4 y 4, GG. Este, muy bien. Bueno, ahora tenemos doble. Esta cuenta es doble. El primero. El primero, Joe Cole. ¿Vale? El primero no está mal. Ya aunque el otro le toque una basura, ya por lo menos sería un usable. Que este Joe Cole, además, da bastante por saco. ¿Cuánto vale Cole? Otro que vale 300.000 monedas. El primero, muy bien. Y doble GG sería espectacular. Y después de Cole... Oh, este va a ser Ricken. Este no, ¿no ves? Este no. Uno bueno, uno malo. Bueno, a ver. Piensa que podrían haber sido los dos malos. No está mal. El Ricken no, pero el Cole muy bien. Venga, vamos con el otro. A ver, ¿qué tenemos ahora? Uy, este Risse, ¿no? Este no está nada mal. Este no está nada mal, este Risse. A ver, es verdad que no tiene mucho ritmo para ser lateral. Pero al final, chicos, es una buena carta. De hecho, esta carta, si la consigues dar química para meterlo en el medio del campo, ni tan mal, ¿eh? Porque tiene todo por encima de 80, fijaos. Más de 100.000 monedas cuesta. A ver, no sería el que más quiero porque tengo un montón de laterales izquierdo, pero no está mal, se puede usar. Venga, después de Risse, ya quiero ver un brasileño, un Ramírez. A ver, este es Nakata. Que Nakata, chicos... Nakata... Supongo que vale más que el SBC. De hecho, diría que cuesta más de 100.000 monedas. A mí es que Nakata no me motiva nada, pero... Creo que no tiene mala carta. Vale más o menos, más o menos como el SBC. No se celebra, obviamente, pero es un jugador que se puede llegar a utilizar. Mira, me ha dicho que por favor no sea Densei. Ahí está. Bueno, Densei no es. Skull. Ay, no, no está mal. No está mal. Solo pedía que no fuera Densei y aún así le ha tocado uno bastante bueno. No se puede quejar para nada. Joe Cole, segundo Joe Cole de la tarde. Se había repetido Riken y se ha repetido Joe Cole, que Joe Cole como si sale en todos los sobres. Este yo creo que lo celebra todo el mundo. Venga, alguien nuevo en este. Alguien que no hayamos sacado hasta ahora, por favor. Francia. MD. Yuli, ¿no? Ogobu. Yuli o Ogobu. Es Yuli. A ver. Era mejor Ogobu, que vale 400 de pico de mil monedas. Pero este Yuli no está mal. 88 de ritmo. Bueno, se puede utilizar ahora. A ver cuánto vale Yuli. Son, bueno, el doble que el sobre. El sobre vale unas 70.000. Yuli 140, así que no está mal. Venga, tenemos el primero de esta cuenta. A ver, el primero de esta cuenta. Colombia. Bueno. Iván Córdoba. Pues esto es de lo mejorcito, eh. Esto es de lo mejorcito que puede tocar. Que este Iván Córdoba costará por lo menos, por lo menos medio millón. 400, por ahí, a ver. Comparamos precios, sí, por ahí. Pues cerca de 400.000 monedas. Cerca de 400.000. El primero, ni tan mal. Vamos, 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 Ea, vamos. Abre el grifo. El último bueno ha sido Córdoba. Y ahora tenemos un King. Bueno. Vale. No está mal, eh. No está mal este King. Como central. No es Córdoba. Pero está muy bien. Y venga, detrás de King. A ver quién viene. Otro inglés. MD. Coul. Coul o Madmanaman, eh. Igual es Madmanaman. Es Madmanaman, efectivamente. Efectivamente. Claro. Coul es extremo derecho. A ver, lo bueno es que les puede dar química ahí. Aunque bueno, los héroes siempre dan química. ¿Cuánto vale Madmanaman? A ver, vale más que el SBC. Vale 100.000 moneditas. La pareja inglesa. Pero bueno. Bueno. Por lo menos ha rentado los dos. Los dos sobrecitos. Venga, después de Madmanaman. A ver quién tenemos. Es Molares. Pepino. Pepino, chicos. Estamos pillando ahora buena rachita. Bueno, claro. He dicho yo muy rápido lo de Esmolares. Y podía haber sido Dudet. Que no está mal. Porque no es mal portero. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Casi 300.000 monedas. Muy bien. Venga, vamos. Uy. Uy. ¿Ya, ya? ¿Compara, ya, ya? Tenemos el Mastocho. Esta semana sí. Esta semana sí, chicos. Esta semana sí hemos sacado el Mastocho. Por lo menos el Mastocho. Por lo menos el más caro. No sé si será el Mastocho. Porque a lo mejor Ramírez le puedes considerar que es mejor. Pero este Yaya Touré es 1.200.000 monedas. 1.200.000. Que está espectacular. Pues nada. Ya nos la hemos sacado. Ya más que esto es imposible. Pero bueno. Muy bien, ¿eh? Se ha llevado el premio gordo de este suscriptor. Venga, después de Yaya Touré. Ahora falta Ramírez o Marquisio. O otro Cole. Que también se firma. También se firma. Este Cole. No es Yaya Touré, obviamente. Porque no es tan utilizable. Yaya Touré es un jugador que te va a durar hasta después de los Totti. Este Joe Cole. Seguramente no. Pero para ahora está muy bien. A ver. ¿Otro Molares? No. Este no es el Molares. Este es Dudet. A ver. No es mal portero, ¿eh? Ya os digo que no es mal portero. Lo que pasa es que, claro. Cuando te haces un héroe de esto. Lo que menos quieres es un portero. Pero al menos es una carta utilizable. Y además de la premia. Que para dar química a ciertos jugadores. Va a venir muy bien. ¿Cuánto vale Dudet? Vale 50.000 monedas. No rentamos ni SBC. Pero no está mal. Venga, vamos. Seguimos. Italia. Sí. Sí. Marquisio. Marquisio. Ojo. He escuchado. Están saliendo cositas. No sé lo que vale este Marquisio este año. No sé lo que vale Marquisio este año. Pero tiene que costar. Por lo menos 700.000 monedas. Bueno. Pues ya hemos sacado. Ya Turé. Y a Marquisio. Que el otro día. Todo esto no lo sacamos. 600.000 moneditas. Así da gusto, chicos. Hoy hay esperanza, ¿eh? Hoy hay esperanza. Luego ya veremos. Cuando abra los míos. Me tocará Canu. Pero de momento. Tengo esperanza al menos. Venga. Vamos a tener que darle con la nariz, ¿eh? Porque, digamos, una rachita fea. A lo mejor dándole con la nariz. Se reinicia esto. ¿Este quién es? ¿Donovan? ¿Donovan SMI este año? Ah, no. Es Beasley. Es Beasley. A ver. Este Beasley creo que puede jugar también de lateral. Izquierdo. Lo que pasa es, claro, no tiene mucha defensa. ¿Beasley vale el SBC o no? Más o menos. Este Beasley nos sirve para rentar el SBC y poco más. Pero es bastante flojete. Este no lo queremos. Vamos a ver Brasil. ¡Oh, bueno! No es Brasil. Pero está por ahí. Está por Sudamérica. Y va en Córdoba. De lo mejorcito. De lo mejorcito que nos puede tocar. Córdoba, Marquisio, Yaya Touré. Esas cositas sí nos gustan. ¿No ves? Esas cositas sí que nos gustan. Segundo Iván Córdoba de la tarde. Otro de 400.000 monedas. Muy bien. A este chico quiere a Peter Crouch. Le hace falta delantero. Francia. Lateral izquierdo. Pues no. Delantero no tienes. Pero tienes a Bonpastor. Que es buena lateral. A mí fue la que me tocó la anterior vez. Me tocó las dos cuentas. Y es una carta utilizable. No está nada mal. Obviamente no es Teo Hernández. Pero es una carta muy usable. Vale unas 100.000 moneditas. O sea, rentamos SBC. No está mal. Me da un Brolin. Un Kiguel. ¿Brolin? ¡Ojo! ¿Por qué digo ve que a un Brolin y toca a un Brolin? ¡Joder! Bonita mal. Mira, donde me vendría a mí bien que me tocara este Brolin sería en la secundaria. Porque la secundaria, como tengo al Darmian y tengo a Kalulu, me vendría bastante bien. ¿Ya lo tiene? No me lo puedo creer. O sea, pide un Brolin, que es una carta, que es el primero que sacamos. Y justo lo tiene. Pues nada. F. A ver, después de Brolin. Repetido. ¡Uy! ¡Ay! No es a los Guairán. Podría haber sido a los Guairán. ¡Ojo! El Aljaver este tiene el tiro chetado. Espérate. Espérate que a lo mejor la semana que viene lo utilizo, ¿eh? Que tiene el tiro chetado. Bueno, pues nada. Hubiera sido muy bonito a los Guairán, que no hemos sacado ninguno. Pero está el Aljaver, fíjate. 30.000 monedas, ¿vale? O sea, de lo peorcito que puede salir. A últimos héroes. Uy, este es nuevo. ¡Ojo! ¡Qué igual! Bueno. Este no había salido, ¿eh? Pensaba que iba a ser Cahill cuando he visto la bandera. Pero no, no, no. Este Cahill está muy bien. Esto también es de lo mejorcito que puede tocar. Pues mira, uno que nos faltaba por ver. Que este no había tocado ninguno. No me lo puedo creer que ya lo tenga. Vale 300.000. Dime que lo tiene transferible. No me lo puedo creer que justo el Brolin y Cahill, que son... O sea, son héroes buenos. Ya los tengan repetidos. Es que se puede tener más mala suerte. Bueno, sí, cuando me toca a mi Campos. Pero si no... F. A ver, ¿qué tenemos en este? ¿Sí? Vale, este sí. Este no creo que sea repetido este Brolin, ¿no? No creo que dos Brolin que hayan salido vayan a ser los dos repetidos. A ver. A ver este. Este no, chicos. Este por fin. Una carta que no tiene. Vamos. Siguiente héroe. Otro Córdoba. Otro Córdoba. Bueno, chicos. Hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza que Córdoba ha salido tres veces. Ramírez es el que nos falta por sacar. Bueno, Ramírez y Aloguairán. Pero vamos. Ya estoy perdiendo la fe. Yo con el Córdoba este... Vamos. Me conformo 100%. Y venga, para terminar, chicos. Vamos con mi doble mejora de héroe. De la cuenta principal. Vamos a ver si en el día de hoy tenemos un poquito más de suerte. Hemos visto que han salido cosas. Así que a ver si hay suerte y nos toca a alguien que podemos utilizar. Está complicado en nuestra plantilla, pero bueno. Alguno hay por ahí. Venga, el primero de los dos vamos a tener... Akanu, chicos. Akanu. Pues el primero de lo peor. Este va a jugar cero partidos en la historia de mi plantilla. Y ahora se viene un Campos para terminar de rematarme. Ahora se viene Campos para terminar de rematarme. El primero, Akanu. Y el segundo héroe para mí, chicos. Madre de Dios, Rosy. Pues nada, esta es mi cuenta este año, chicos. Esta es mi cuenta este año. Lamentable. Pues, chicos, espero que hayáis tenido más suerte que yo. Ponerme en los comentarios quién os ha tocado a vosotros. Aquí hoy hemos sacado al menos a Marquisio. Hemos sacado ya a Turé. Hemos sacado cosas bastante tochas. Pero algún día, chicos. Algún día será el mío. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo apoyéis con un buen me gusta. Que os suscribáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si juega cacho, partidazo. Si juega plaz, temazo. El FIFA no está de paso. La suerte es un bien escaso. Algo carente. Abre pocos sobres, pero son sobresalientes. Los haters que critican y que te llaman manco. Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions. Colega, no hagas trampas que no vale. Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable. ¡Gracias!